Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y con bien vera Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y con bien vera Hay quien la viera bailando la cumbia Como mueve de bonito la cadera Hay quien la viera bailando la cumbia Como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y con mi ambera Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y con mi ambera Hay quien la viera bailando la cumbia Como mueve de bonito su cadera Hay quien la viera bailando la cumbia Como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito Encarnación, baila bonito ¡Oyelo! Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y con mi ambera Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y con mi ambera Hay quien la viera bailando la cumbia Como mueve de bonito su cadera Hay quien la viera bailando la cumbia Como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito